Minero Energética, Federación Unitaria de los Trabajadores de los Sectores Mineros y Extractivos de Colombia, referente al proceso de resistencia al fracking en San Martín, César, Colombia, miembro de la Mesa Social Minero Energética y Ambiental para la Paz. Le damos la bienvenida. Muy buenas tardes para todas y para todos. Nos han asignado 10.000 chicos, así que vamos a tratar de ser lo más eficientes posibles. Tengo una exposición a la cual me voy a seguir para cumplir con el protocolo del tiempo, agradeciendo de antemano a OTSUR, a EGES y a todas las organizaciones que han hecho posible este maravilloso evento. Primero, señalar entonces que la explotación de los biocarburos en yacimientos no convencionales sitúan al fracking como la nueva frontera tecnológica para la explotación de gas y petróleo en las rocas nutitas, conocidas también como roca madre o roca generadora. Esto, naturalmente, es un asunto que tiene que ver con la transición energética y hay que revisar en un contexto de crisis socioecológica, de alcance civilizatorio, que es un grave error seguir considerando la naturaleza como algo exterior, pasible de ser dominada y explotada, es decir, entendida esta como canasta de recursos infinitos o como capital natural. Urge, por tanto, preguntarnos para qué producimos energía, ¿para quién la producimos y a qué costo? En el caso colombiano, nosotros tenemos una empresa que lidera el sector de la extracción de los hidrocarburos, que es la empresa colombiana del petróleo, de lo cual ustedes a lo largo de la exposición se van a dar cuenta también el rumbo que va tomando hoy esta empresa. Y aquí queremos señalar que, en el caso colombiano, la empresa colombiana del petróleo surgió como el resultado de la lucha del movimiento obrero liderado por la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo y que la empresa viene sufriendo un proceso acelerado de cambio, transformándose de una empresa de producción a una empresa de financiarización y especulación en bolsa con un elevado nivel de apalancamiento de deuda que la lleva rumbo a su privatización. Pero nosotros decimos que la defensa de esta empresa colombiana del petróleo no es una defensa a ultranza, sino que tiene que ser la defensa de ese saber y ese hacer dentro de la industria del petróleo sobre la lógica de que emprenda la tarea fundamental de sacar a nuestra empresa del rumbo administrativo que le han trazado y poderla liderar la transición energética, desarrollando ciencia, tecnología, investigación e innovación, aspectos todos que están señalados en una de las propuestas más ambiciosas que tiene el movimiento sindical obrero petrolero en la USO, que es una ley orgánica de los carburos. El otro asunto tiene que ver con la coyuntura política por la que hoy está transitando Colombia con la construcción de la paz. Y por eso hablamos de las dos visiones de la paz. Y la imagen permite ver cómo de este lado hay un paisaje natural muy hermoso y cómo al frente está toda una red de tuberías y unas teas y toda una cantidad de infraestructura extractiva. Entonces Colombia ve actualmente una importante coyuntura en materia de construcción de paz y si bien esta es un derecho y un deber, se debe advertir al mundo que son dos visiones antagónicas. Por un lado, la visión de las multinacionales y el gobierno nacional que propongan por nuevas fronteras geográficas y tecnológicas para el extractivismo y los agronegocios. Y al frente está la visión de las comunidades campesinas, indígenas, de las regiones, de los procesos, de los sectores que le plantean una disputa y una interpelación a ese modelo y plantean una paz con justicia social y ambiental, con un buen vivir, con dignidad, respeto a la cultura y a la identidad como parte de los planes de vida. Aspectos centrales de la discusión hoy en Colombia. El pueblo exige participación en las decisiones que lo afectan. A pesar de tener este concepto de la participación un profundo arraigo en nuestra constitución política, en los artículos 1, 2, 3, 79, 104 y 105, el gobierno nacional pretende, como lo ha hecho históricamente, tomar y seguir tomando decisiones sin darle la participación a las comunidades en cada uno de los territorios, y es decir, arbitraria e inconsultamente han ido asignando todo el país como área para el extractivismo y esto es lo que acaba de ocurrir con el tema del fracking para el cual se han destinado 43 bloques petroleros que cubren más del 70% de la geografía nacional. Pero las comunidades vienen echando mano de herramientas no solo de la movilización social y de la movilización de la conciencia ciudadana sino también de herramientas legales y constitucionales como la consulta popular y los acuerdos municipales para proteger sus territorios de la dictadura del extractivismo. Esto es parte de un revuelo nacional donde todas las instancias de gobierno están diciendo que hay necesidad de restringir los mecanismos de la participación de la ciudadanía. El pueblo colombiano está planteándose en estos momentos la necesidad de democratizar las decisiones y esa democratización entonces tiene que ver con la definición de los planes de ordenamiento territorial, los esquemas de ordenamiento territorial la definición de las vocaciones socioeconómicas de los territorios es decir, es una labor que el pueblo no está dispuesto a dejar en manos de la tecnocracia y de la burocracia capitalina que desde antaño ha impuesto las decisiones sin tener en cuenta las realidades y particularidades de las regiones y que fundamentalmente esa tecnocracia y esa burocracia casi siempre ha estado alineada con las multinacionales en la definición de la política pública. Entonces este es un nuevo escenario en disputa y en el contexto del conflicto sociopolítico y socioambiental que estamos viviendo en Colombia. Pero también los elementos de la participación de una participación que sea activa, vinculante, directa, decisoria con los mecanismos de la democratización y las tomas de las decisiones tienen que ser para que se produzcan cambios y transformaciones estructurales y eso significa que las causas históricas del conflicto social y armado en Colombia hunden sus raíces en el modelo económico y político que se le impuso a nuestra sociedad y el pueblo viene haciendo la exigencia de ser escuchada y que sus pedidos tengan escenarios de negociación directa que se traduzcan en acuerdos con fuerza vinculante donde se produzcan verdaderas transformaciones en el modelo económico y político. El gobierno colombiano en particular frente a los diálogos de La Habana que instaló con la FARC y frente a los diálogos en Quito con el Ejército de Liberación Nacional ha dicho que el establecimiento no somete a discusión en su modelo económico y su modelo político con nadie de tal manera que esta tarea le corresponde al movimiento social y al movimiento popular seguir entonces caminando la construcción de esas transformaciones y por eso entonces planteamos la necesidad de avanzar en la construcción del sujeto político colectivo y que en medio de la adversidad surgen importantes experiencias como el Congreso de los Pueblos, la Marcha Patriótica, la Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular, la Coordinadora de Movimientos Sociales y el Comando Nacional de Centrales Obreras y de Organizaciones Sociales y Políticas e incluso empieza a sonar la idea de retomar un viejo ejemplo que nos dejó el padre Camilo Torres Restrepo el denominado cura guerrillero del Frente Unido pero ahora del Frente Unido Social y Político juntando las demandas de nuestro pueblo del ejercicio del Congreso de los Pueblos se han estructurado mandatos para el cambio y la transformación de las mingas indígenas y las movilizaciones de la cumbre agraria se logró centralizar ocho puntos estratégicos de negociación del movimiento popular frente al gobierno nacional del ejercicio de la segunda Asamblea Nacional por la Paz que lideró la Unión Sindical Obrera nos quedó la Mesa Social Mineroenergética y Ambiental en la cual se han consolidado 15 mínimos de negociación hacia un gran diálogo nacional mineroenergético y ambiental y del ejercicio del Comando Nacional Unitario se tienen consolidado 15 puntos de pliego nacional presentado al gobierno nacional para la negociación y la generación de las transformaciones necesarias consolidando las coaliciones necesarias desde el campo popular entendiendo que estamos enfrentando al bloque dominante así las cosas venimos avanzando y adelantando los debates necesarios para consolidar la unidad y fortalecer la correlación de fuerzas desde el campo popular a partir de establecer coaliciones que posibilitan las victorias en nuestras luchas además de la cumbre agraria y de los otros escenarios de coaliciones señalados anteriormente en lo que corresponde a la lucha contra el fracking venimos trabajando en la conformación de la Alianza Colombiana frente al fracking y de la Mesa Nacional Ambiental San Martín Cesar, un digno ejemplo de resistencia popular es decir, este municipio donde llegó el primer proyecto de fracking en Colombia se ha levantado y ha luchado es decir, es imposible también referirnos a esta lucha de San Martín sin mencionar un proceso organizativo de la comunidad que se llama la Corporación para la Defensa del Territorio del Ecosistema y del Agua, Cordatec de la cual hace parte también el compañero Carlos Santiago que va a intervenir ahora y en segundo lugar señalar que después de la asignación irresponsable y consulta por parte del Gobierno Nacional del Bloque Petrolero BMB3 a la empresa Coble, Cofilis de Estados Unidos y de Cana Coble para desarrollar el Pozo Ploratorio Pico Plata Nº 1 las comunidades han decidido luchar y resistir aunque por momento con represión policial estatal logran ingresar las maquinarias de la empresa petrolera la comunidad sigue resistiendo y sigue luchando pero es decir, para eso utilizan nuestros impuestos y las fuerzas militares para reprimir al propio pueblo y para favorecer los intereses de las multinacionales lo cual me pareció escuchar que aquí en Argentina también lo hace los pasos que venimos dando en la lucha contra el fracking en la lucha contra el fracking hemos venido jalonando una estrategia de acción múltiple primero, recaudo de información sobre la utilización de la técnica de la fractura hidráulica en yacimientos no convencionales y análisis de la misma para poder producir un entendimiento, una comprensión y una pedagogía de este asunto segundo, capacitación de comunidades en la comprensión de los riesgos e impactos de la fractura hidráulica tercero, debates de control político en el orden municipal, departamental y nacional cuarto, acciones jurídicas tales como una acción popular que fue presentada en el tribunal del departamento de Santander que ya fue admitida y el control de advertencia de la Contraloría General de la Nación frente a la irresponsabilidad y la inconveniencia de aplicar esta técnica del fracking quinto, la movilización social las marchas carnavales y la segunda jornada nacional contra el fracking con la cual se denuncia y se resiste agradecemos a Argentina, a OPS, al compañero Hernández Candizo que estuvo con nosotros en esa segunda jornada y que bastante nos aportó y que gracias a ello hoy también estamos aquí y sexto, estamos exigiendo la moratoria al fracking esto es parte de la agenda que hemos venido caminando en esa lucha contra el fracking en Colombia lo que es posible